Hola Daniel, ni tú. Hoy tienes una camisa de qué? Cave of Thrones de la casa Stark. Ay chico, pero y tú tienes una colección, Dani. Tengo varias colecciones, muchas, la colección debo decir que se la debo gran, en gran medida a regalos de la gente. ¿En serio? Sí, sí. Yo empecé a coleccionar algo, a ver si me regalan. Yo empecé a usarla, sí, pero siempre hay alguien que me dice, cuando me vas a regalar algo, me regalan una franela de algo, de algún motivo, de alguna cosa. Pero está bellísima, ¿en cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el próximo 27 de agosto. O sea, ya. Muy pronto. Ese es el jueves que viene. Ese es el jueves que viene, exacto. Pero vamos a hacer programa. Bueno, por supuesto. Voy a celebrar mi cumpleaños contigo. Ay, qué riquito. Ay, pero qué belleza. Que veas. Pero ven acá, ¿y cómo hago yo para hacerte llegar una franela de esas allá a Alemania? Que tú eres muy lejos. Ah, bueno. Hay que buscarlas en, normalmente, porque mucha gente me pregunta, ¿dónde compraste la camisa? Hay tiendas especializadas que venden franelas con los motivos y con las cosas. Y sobre todo cuando son. Te las hacen llegar. Claro, uno las compra y te las lleva por delivery. Sobre todo estas, las equipos deportivos, por supuesto, las propias, las propias, los propios equipos venden sus cosas. Y las que son de Nintendo y todas esas cosas las venden ellos mismos. No es difícil, no es difícil comprarlas. A mí me encantan. Yo te compraría una así como el hombre araña. A mí me pegas. El hombre araña. Sí, digo, por la telaraña. Tú eres de esos. Sí. Que va envolviendo. Verdad, chica. Bueno, hasta que. Es verdad. Yo te regalaría el hombre araña. Pero a mí me parece muy bien porque tú haces eso. Está bien. Con los prostibularios. Con los prostibularios y con los falsarios también. Sobre todo con el jefe. El jefe de los falsarios y los prostibularios se reveló la semana pasada. ¿Y quién es el jefe? Nicolás Maduro. Ah, sí. Yo te vi el programa. Ese es el jefe. Ese es el jefe de los falsarios. Es una cosa, es una cosa de más, más que evidente. Y además de eso estamos en un momento muy importante. Yo creo que. Mira, pero tú sabes que ya va, ya va, ya va. Sí, sí. Eso es verdad. Pero tú sabes que anoche me mandaron un video. Y yo no voy a decir con esto que yo no lo veo. De vez en cuando lo veo. Este, me mandaron un video de anoche, creo, de Diosdado. De él te iba a hablar y de ese video te iba a hablar. Ah, que tiene que ver con, vamos a ver si lo ponemos. Con Ocarís. Con Ocarís. Pero además donde le dice que no te puedes echar para atrás, Ocarís. Tú sabes que no te puedes echar para atrás. Cuidado y arrugas. Explícame eso. O sea, el acuerdo es así tan, 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 que no se pueden echar para atrás. Bueno, también hay que entender que estos tipos obviamente se juegan, ¿cómo se llama? Se hacen esos juegos pesados y que Diosdado cabello puede decir muchas cosas y por supuesto que hay que creer en el 1%, porque así como dice algo de Carlos Ocarís, lo ha dicho de ti, lo ha dicho de mí, no por eso vamos a creer en su palabra. Por lo tanto, hay que, hay que, yo más que creer en las palabras, yo creo es en los hechos, sobre todo en un sistema. Pero de mí no, de mí no puede decir nunca que yo me he reunido con él, ni que yo hablé con él, ni que yo le daba con su mano. Porque si, porque si hubiese sido así, todo el que se ha reunido cuando dio cabello está grabado. Que lo diga, que lo diga Guaidó. O sea que, o sea que, pero a mí lo que en realidad vamos a los hechos y yo creo que es importante por eso vigilar todo lo que va a ocurrir estos días con estos tipos. Porque la cosa está tan evidente, ya está tan clara, está, está, la verdad está afuera, como decía el lema de los expedientes X, la verdad está afuera y es imposible no verla. Cuando tú, cuando, cuando él dice que vas a hablar tú o si tú eres el primero que te, pero es que un momento, una cosa es lo que diga Diosdado y otra cosa es la realidad. Carlos Ocarín fue representante en uno de los diálogos pasados. Él fue uno de los representantes de la oposición que se sentó en unos fulanos acuerdos que se hicieron, si no recuerdo mal, en el año 2016 con Jorge Rodríguez también. Entonces eso de que Ocarín había hablando ahorita como una, como una digna virginal de que no, de que eso, o sea, es verdad. O sea, es una gran impostura a su parte porque lo hizo y él fue el representante además de que habla. Decía, no te la tienes ahora de digno. O sea, que él sabe que son unos indignos. Claro, él sabe que son unos indignos porque. También, por supuesto, Diosdado es el más indigno de todos. Claro, porque es que esos indignos son los indignos falsarios y protubulares hechos a la medida del régimen. O sea, es una oposición moldeada por ese régimen. Y cuando, a mí me llamó mucho más la atención cuando Diosdado le dijo lo de la orden. Ya esa orden está dada y no te puedes echar para atrás. Entonces eso también, entonces hay que sopesarlo y hay que revisarlo. ¿Será que de verdad Diosdado Cabello o el régimen le da órdenes a esa oposición falsaria y protubularia? Vamos a revisar. Vamos a revisar si eso es verdad. Si unos tipos. Se fueron del país porque tenían unas medidas en su contra que las vimos porque yo vi como hubo unas medidas en contra de José Manuel Olivares y en su familia. Metieron preso a su hermano, le abrieron un juicio a la mamá y a la esposa. Yo eso lo vi. Yo sé que eso era verdad, pero también lo vi regresar. Entró muy tranquilo a Venezuela. Nadie lo metió preso. Nadie ha perseguido a la familia y se presentó como candidato. Es obvio que hubo un acuerdo. Es obvio que allí hubo una orden. En tal sentido, si José Manuel Olivares decide ahora dársela de digno, como está diciendo Diosdado, y no presentarse de candidato, ¿qué le va a pasar? Bueno, le van a cobrar la falta de palabras. Acaba de pasar con Escarano. Escarano tenía unas medidas que, por cierto, que no se puede, que se puede decir de Escarano que sea mentira. Escarano, mira, yo creo que la mitad del Código Penal lo podrían imputar. Porque la gestión de ese señor en la alcaldía de San Diego fue nefasta. Y la de la esposa fue trinefasta. Una familia que podía ir presa completa. ¿Es que la esposa no sucedió? Ah, no, claro, porque esa fue, se puso de moda. Cuando metieron preso a Escarano, lo sucede a la esposa. Cuando metieron preso a Escarano, lo sucede a la esposa. Este muchacho, Gustavo Marcano, Gustavo Marcano, cuando salió, lanzó a la mamá que perdió. Barretosina, cuando se fue de la alcaldía de Cantaura, dejó a la mujer. Rosales, cuando se fue de la alcaldía de Maracaibo, dejó a la mujer. O sea, eso es una nefasta costumbre que la oposición falsa y protibularia ha adquirido a lo largo del tiempo. Pero ahora, eso es nuevo, porque eso en el pasado no era así. Bueno, discúlpame. Los 40 años no era así. ¿No? No, dime quién. Rafael Caldera no tenía a su hijo de jefe de la fracción parlamentaria, a su otro hijo de ministro de la secretaría, al yerno de jefe de la casa militar. Pero ya va, ya va. Pero tú mentiras. El hijo Juan José era un dirigente político importante de COPEI en su, en su, en su, allá en Yaracuy. El yerno había hecho, había hecho carrera militar. Me vas a disculpar, pero la hizo. No tiene la culpa de haberse enamorado a la hija. Este, Andrés Caldera, bueno, mira, si tú quieres, Andrés fue el, el. Ministro de la secretaría. En el segundo gobierno. Está bien. Te la paso. Pero lo que hacía era cuidar, papá. Bueno, sí, lo cuidaba y todo aquello, pero en todo caso. Yo ahí, eso sí no lo veo malo. Ahí. Ahora que tú. Yo veo, a mí no me gusta, a mí, yo te digo sinceramente, como una persona que estuvo en la política, que a mí siempre me ha reventado ese tema del nepotismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente. Pero es que no es nepotismo. Pero por supuesto que es nepotismo. Claro que es nepotismo. Pero dime tú una cosa, Juan José. ¿Era o no era un dirigente importante? Era un dirigente importante. Y era un. Pero lo va. Era presidente. No. Era uno más. Era uno más dentro de un partido. ¿Por qué tenía que ser el jefe de la fracción? No había otro. No debió haber sido nunca presidente porque el papá había sido presidente. Estamos hablando de Colombia, que es otra cosa. En Colombia, en Colombia, esa es la norma. En Colombia, las familias se forman para tener, para estar en la política, para dirigir los negocios, para dirigir el clero. Y en las familias tradicionales colombianas, cuando aquí hablan de la oligarquía colombiana, que no saben de qué demonios están hablando, en Colombia había, en las grandes familias, el que se iba a ocupar de las empresas, el que iba a estar en la política, la que iba a ir al convento, y el que iba a ir al seminario, y al cuartel, por favor. Eso era una cosa, en Colombia es otro tema. Pero en Venezuela también. No. Venezuela no. En Venezuela, cuando se empezó a conformar el ejército, pedían una persona de cada familia. Eso, te lo digo porque mi abuelo era militar. Y se moría porque alguno de sus nietos fuera militar y ninguno quiso. Sí, claro, claro. Pero la verdad que en Venezuela, hasta que eso se convirtió en otra cosa, entonces... Se dejó atrás. Eso se dejó atrás. Pero yo a lo que me estoy refiriendo... Yo sí creo que para la Fuerza Armada deberían ir los mejores. Y no aquellos que no tienen qué comer, y entonces se meten en la Fuerza Armada para tener los tres golpes. Porque eso pasó en Venezuela. Eso pasó en Venezuela. Eso pasó en Venezuela en distintas etapas, pero a lo que yo me refiero... Por eso que tenemos lo que tenemos, que no tenemos nada. Lamentablemente. Pero fíjate tú lo siguiente. Yo soy un firme partidario de revisar el tema de nuestra historia y entender que lo que nosotros estamos viviendo ahorita, que el chavismo no es otra cosa que la descomposición, la descomposición de Venezuela. El chavismo no llegó... Eso es mentira. Ese planteamiento de que el chavismo llegó por la corrupción. Yo te voy a decir una cosa, Dani. Tú no me puedes comparar a Juan José Caldera, y mira que yo no soy calderista. Yo te lo he dicho mil veces, pero tú no me puedes comparar a mí, a Juan José Caldera, con Nicolásito. Por supuesto que no, jamás. No sería yo capaz de hacer... Ni a doña Alicia, por ejemplo, ni a doña Alicia. No, no, no. No oces esa comparación. Escucha bien. Escucha lo que te voy a decir. Y bien lejos estoy, bien lejos estoy yo de ofender a la familia Caldera, porque en realidad no tengo necesidad de hacerlo, pero el asunto está... Está una depravación. Bueno, exacto. Para allá quería yo llegar. El chavismo... Los sobrinos eran cotidantes, y el otro sobrino es tesorero, y se robaron todos los reales, y el otro... No, chico, esto... Todo lo que tú quieras. Bueno, pero para allá voy. Mira. El chavismo es como el COVID. ¿Qué hace el COVID? El COVID entra en un organismo, y al entrar en ese organismo busca cuáles son los problemas que ese organismo tiene, y empieza a atacar esos problemas para que el cuerpo se muera. Eso es el chavismo. Que además de eso, el nombre no es chavismo, es socialismo del siglo XXI. Porque la cosa muta. Entonces, ese socialismo del siglo XXI, en su variante chavista, entró al organismo de Venezuela y tomó las taras pequeñas o grandes que había en nuestra nacionalidad, y en nuestra sociedad y en nuestra clase política, y las empeoró. Las llevó al extremo. Las pudrió. Las convirtió en los peores vicios. Al punto de que comparar hoy a Blanca y Valle con Silvia Flores, deja a Blanca y Valle como a Ana Isabel, una niña decente. No, no tiene comparación. Eso no tiene comparación. Pero cuando tú llevas el socialismo del siglo XXI, para ilustrarme más con esto del COVID, cuando se presenta el socialismo del siglo XXI en Perú, no se presenta igual que el chavismo, porque es una variante, pero hace lo mismo. Busca cuáles son las taras que tiene esa sociedad para llevarlas al máximo y llevarla al extremo de la putrefacción. Igual en Colombia, igual en Chile, igual en España, igual en Bolivia, igual en Ecuador. Es exactamente lo mismo. ¿A dónde quiero yo con esto llegar? Que el hecho de que no se viera mal en Venezuela, porque no es nuestra cultura, porque el planteamiento era, bueno, pero es que es un cargo de confianza, y a quién se le tiene más confianza sino a un familiar. Ok. Eso era una cosa que se decía mucho en Venezuela. Pero el asunto es que en el caso del chavismo, la confianza no era para que cuidaran, que las cosas se hicieran bien. No, la confianza es para cuidar que las cosas se hagan, que se robe como es y que nadie más se entere, y que los reales queden adentro, y que no se escape de un centavo. Y ponían, pusieron, y es una cosa que la gente no entiende la magnitud y la importancia de esto. O sea, Nicolás Maduro puso al sobrino de su esposa como tesorero de la nación. Era el tipo que firmaba los cheques. O sea, era el tipo que pagaba, el tipo que tenía la chequera en la mano. O sea, lo que eso significa. Y puso otro en la policía, y llenó la asamblea de familiares de Cilia. Hoy, por supuesto que la depravación. Pero no por esa razón podemos negar que los eventos de nepotismo en Venezuela, en la cuestión política, eran con su estudiante. Bueno, pero dime cuál más, porque me nombraste Facalera. Bueno, puedo hablarte también. Yo creo que... Para nombrarte una de eco, para nombrarte una de eco, para que no creas que la tengo agarrada con los compañeros. El caso de Morel Rodríguez. Bueno, el caso de Morel Rodríguez debe ser uno de los... Eso tiene que anotarse en los libros de historia de la sinvergüenzura política mundial. Y eso fue el final, ya. Un señor que entonces es gobernador, puso al hijo de diputado, y ahora está el nieto de alcalde. Entonces, cuando dice... Eso fue en estos 22 años. Eso fue en estos 22 años, pero estamos hablando que... En este régimen se pudrieron, porque el que se quiso pudrir, se pudrió. Es una realidad. Yo te estoy hablando de la cuarta. Yo te estoy preguntando, dime a alguien de la cuarta. Esto puede ser la quinta. Hubo más de un caso. Lo que pasa es que no quiero nombrar a nadie, porque no quiero mezclar la gimnasia con la magnesia, y que entonces diga que uno los está hablando mal de ellos. Hay muchísimos casos... Por ejemplo, Luis Herrera Campings era presidente, y su hermano era senador adeco. Adeco. Uno era copellano y el otro era adeco. Cheito Herrera. Cuando habían votaciones contra Luis Herrera, su propio partido le decía, no aparezcas. ¿Cómo iba a votar contra su hermano? Claro. Claro. Ahora, ¿el otro iba a ser senador porque el hermano era presidente? No, el otro era... No, y aparte de eso, eso se veía mucho. Eso es una cosa que es bueno que lo traigas a la palestra, porque en realidad ocurría eso, y no era una tragedia. Y su hermano. Y su hermano y su tío. Y su tío, exactamente. El indio paga la raja. Era el tío de los Álvarez Paz. Y yo le pregunté personalmente eso a Osvaldo en un programa de radio en el cual, junto a Neomar Hernández, conversamos con él. Y yo le dije eso. Osvaldo, ¿cómo eran esas reuniones de familia, chico? Que amaba. Porque, ¿cómo era eso? No, yo adoro a mi tío que estaba vivo. Recientemente. Eso sí, me dice. Nos echábamos unas guindadas que eran de campeonato, pero nunca, nunca estuvimos divididos ni muchos meses más. Yo recuerdo cuando Osvaldo Chávez lo mete preso. La primera, o sea, yo leí la carta del indio paga la raga exigiéndole a Chávez la libertad y el respeto para su sobrino. A pesar de que paga la raga era fundador del MEP y se mantuvo, por cierto, cercano al chavismo, al igual que el hermano Fernando Álvarez Paz, que estuvo inclusive en un cargo, si no recuerdo mal, en el Banco Industrial de Venezuela, a los inicios del gobierno de Chávez. Pero eso no era una tragedia. Eso pasaba. Chávez decía que su papá, porque Chávez a mí me dijo muchas mentiras en aquel programa, que su papá había sido del MEP. Mentira. Y su papá fue copellano. Claro. Toda la vida. Fue director de educación en Varinas, en el gobierno de Luis Herrera. O sea, que no es que era cualquier militante ahí que votaba por Copellano. Era dirigente. Director de educación del gobierno de Luis Herrera Campi en el estado de Varinas. Que no me vengan a mi compás. Bueno, ahí está. Y yo lo dejé clara, porque yo decía, pero es que este hombre, yo te voy a decir, una de las cosas que a mí más me impactaba, de Chávez, en ese programa era la capacidad de mentir. Por ejemplo, él me echó una historia de un cuento de mi abuelo que era absolutamente mentira. Prácticamente que mi abuelo le había dado clase a él. Mentira, mi abuelo no le dio nunca clase a él. Entiendo. Pero yo estaba en el pacto. Yo decía, pero este hombre, ¿qué mitómano? Y así son todos ellos. Bueno, tú no le creíste. Se echan unos cuentos y se creen unas historias y cambian la realidad. Yo te digo, todos son de psiquiatra. Toditos. Son de psiquiatra. Pero dentro de todo eso hay otra situación, porque cuando te pones a ver que hay una propensión, que es lo que yo llamo la famosa frase, con mi corrupto no te metas, que es esa jornada de defensa que se hizo con Chávez desde que arrancó, que todavía se hace, por cierto, y que la imitó la oposición falsaria y protibularia, que es el entender la militancia como la defensa a lo indefendible. Entonces aquí, cuando Chávez mentía, este, ay, no, es que él tiene muchas anécdotas. Fue capaz, inclusive, un embajador de los Estados Unidos de la época, John Maestro, que era el embajador del gobierno de Clinton, de decir que no se preocuparan por la retórica anti-yanqui del presidente Chávez, porque en realidad había que hacerle caso a lo que hacía, no a lo que decía. Bueno, ahora también lo mismo los gringos con los talibanes. Sí, tengo que ser, que los talibanes a mí me parecen una, son el vivo retrato del hombre maltratador de mujeres, que frente a los demás, él es un hombre ejemplar. Cuando llega a la casa, cae a palos a la mujer. A mí me parecen unos seres despreciables. Y siempre dice que va a cambiar. Me parece que yo, déjame decirte todo lo que me parece, que no se bañan, que huelen mal. Ah, no, el tufo te llega nada más al verlos. Que son unos salvajes, que son unos bárbaros. Que si para allá va el mundo. Yo estoy horrorizada. Yo estoy horrorizada de ver hoy una, una carta, espérate que la estoy buscando aquí, de el canciller de Daniel Ortega, que dice, ya te voy a decir, Daniel Ortega ofrece apoyo a los talibanes para expulsar a Estados Unidos de Afganistán. Desde la patria de Rubén Darío, de Augusto César Sandino y de Daniel, estrechamos un abrazo a la República Libre, que logró expulsar al imperio yanqui y logró enarbolar la bandera talibán. Misma que dentro del marco del respeto a los derechos humanos, dentro del respeto a los derechos humanos y matan a la gente hacia las mujeres de un tiro. ¡Pum! Y eso es un respeto a los derechos humanos. Logrará convertir ese país en un... No, 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 mira, esto es lo peor. En un lugar bendito. Bendito. O sea, yo me voy a matar a todas las mujeres, me las voy a coger, las voy a violar, las voy a lapidar, les voy a hacer de todo, pero esto es un lugar bendito. Y próspero. Sostiene el comunicado difundido por la Cancillería del dictador Daniel Ortega. ¿Qué te parece? Bueno, me parece lo que es. En realidad es imposible que un gobierno dirigido por un sádico como Daniel Ortega sea capaz de sentir alguna empatía con las mujeres afganas. Más bien, siento que esa simpatía por el régimen talibán es sincera. Él de verdad simpatiza con los talibanes precisamente porque permiten que un hombre se case con una niña a los nueve años y la viole porque son unos matrimonios, es una violación consentida. Y además que la mujer sea maltratada de la forma como Daniel Ortega prefiere hacerlo. En ese sentido, me parece que es completamente lógica su apreciación. Por otro lado, me parece verdaderamente lamentable que esos burros enzapatados, que esos jumentos con colmillos sean capaces de invocar en una declaración nada más y nada menos que a Rubén Darío. Sáquense ese nombre de la jeta que lo ensucian. Es una cosa verdaderamente lamentable. Y en tercer lugar, cuando yo escucho esas arengas, nosotros ofrecemos nuestro apoyo. Bueno, pero manda soldados para allá, manda gente. Vete tú a la cabeza. Váyanse. Vayan para allá a combatir de verdad. Como pasó en Venezuela, cuando andaba con aquello que el apoyo al gobierno sirio y tal, hubo un diputado chavista que supuestamente él renunciaba a todo para irse a combatir por la tierra de sus abuelos. Llegó allá, se tomó la foto con el fusil y se devolvió. Y creo que ni siquiera llegó allá. O sea, llegó al aeropuerto. O se ponió un croma aquí. O se ponió un croma aquí y después apareció sano y salvo de una de las guerras más mortíferas que hasta armas químicas utilizaron contra ese pobre pueblo. El regreso sano y salvo y sin una sola, sin un solo rajoñito. Cuando tú ves cosas como esa, entiendes que de alguna manera el, el, ese, ese socialismo, eso que tú decías de Chávez, el socialismo es mitómano. Porque ellos necesitan mentir, porque lo que hacen en realidad es el daño, es el mal. Por lo tanto, lo que hacen es contarte de unas bondades y unas maravillas supuestas que nunca son verdad. O es que acaso fue de verdad lo que el, lo que el castrismo estuvo repitiendo por décadas de la mejor medicina del mundo, de la mejor educación del mundo y de los médicos más, más importantes del mundo. Eso se demostró que es mentira desde el mismo momento en que, en que a Fidel Castro, cuando le dio lo que le dio, lo fueron operando los médicos españoles y cuando a Hugo Chávez lo llevaron a Cuba a curarse y lo que hicieron fue matarlo. Eso se está demostrando ahorita cuando la pandemia, la pandemia está arrasando con la población cubana por la incapacidad sanitaria de ese país. Entonces, ahí es donde tuve que en efecto hay una gran mentira. El socialismo es una mentira, ¿vale? Eso es mentira. Ahí no hay nada bueno, no hay nada bonito, porque si en este país donde yo estoy que es Alemania, el comunismo fracasó con esta gente tan eficiente, eso no va a triunfar en ninguna parte. Ahora, fíjate, este, creo que lo hablamos la semana, esta semana en tu canal. Una cosa es que ellos digan que son socialistas, que son comunistas, que son de izquierda, y otra cosa es lo que de verdad son. Ellos lo que son es una banda criminal, organizada. Fíjate que a mí me preocupa enormemente, por ejemplo, el hecho de lo que está diciendo Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque yo soy una convencida que Maduro, Daniel Ortega, los cubanos, Evo Morales, todos ellos son amigos de los talibanes, Daniel. Claro, claro. Y los talibanes llegarán próximamente a la región. Entonces, o nosotros, los republicanos, los que creemos en la libertad, los liberales, los de derecha, como los quieran llamar, o nos unimos internacionalmente para ponerle un parado a esto, porque ya sabemos que el imperio no nos va a defender. El imperio se entregó. El imperio abandonó a los falcanos. Yo te digo una cosa. Yo, después de haber pasado por la izquierda, haber entendido la socialdemocracia y todo aquello, y haberme dado cuenta que yo no era eso, y terminar apurando, tengo que decir una cosa. Yo no estoy casado con la idea de que no, ellos no, en realidad, ellos no son socialistas, ellos son criminales. No, ellos sí son criminales y son criminales porque son de izquierda. Porque la izquierda, el socialismo, siempre degenera en el crimen. Cuando esos tipos llegan al poder. Pero es que ya no, ya no importa. Bueno, ya no importa, ya no importa porque ya se quitaron el ropaje ideológico porque ya no lo necesitan. Pero los tipos se ponen el ropaje ideológico para llegar al poder y cuando llegan al poder se criminalizan. Porque es una naturaleza. Perdón, eso fue lo que te quise decir. Es una naturaleza criminal espantosa. Los tipos llegan como llegan al poder con las banderas del socialismo y al llegar al poder se convierten en lo que en realidad son unos grandes criminales. Con respecto a lo que estos tipos están haciendo, bueno, fíjate que no es casualidad que en los cambios que ha hecho, ha hecho unos cambios, Nicolás Maduro, para el momento que estamos ganando este programa, ha hecho unos cambios de ministerio. Y hay tres cambios que me llaman la atención. Ajá. En primer lugar, nombra a un nuevo ministro de educación porque el anterior va a asumir una candidatura. Pero parece que el anterior ni siquiera es bachiller, yo no sé cómo se cuente. No, el anterior es amigo de él que es piñate, que es sindicalista de toda la vida, es sindicalero, mejor dicho, como él, o sea que nunca, jamás ha trabajado. Jamás ha suado. Ya yo les perdí, ya yo no sé. Bueno, jamás se sudó una camisa trabajando, mucho menos sabe cuál es el olor de la tiza. El señor, el señor piñate, eso se lo sacaron de allí y pusieron en su sustitución a la tipa que se encargó de dirigir y de sostener en los territorios que gobiernan durante 16 años las actividades de narcotráfico, el del Tamaguro y Monaga, que es Yeliza Santaella. Entonces yo me, eso es el hacer, el cartel de los Soles va a tomar las escuelas. ¿Por qué? Porque está lleno de 16 años. O sea que aquí lo que viene en cuanto a la educación en Venezuela son las peores cosas que usted pueda pensarse, porque van a poner a las tipas que permitió que el narcotráfico se apodera del Tamaguro y de Monaga. A esa señora la van a poner a cuidar las escuelas. O sea, es como poner, es literalmente poner al vendedor de drogas, al jíbaro, de director de la escuela. Eso es lo que acaba de ocurrir. Eso a mí me parece una cosa horrenda, horrorosa, espantosa, de la suficiente gravedad como para dar más. Luego está la salida, hablando del nepotismo, la salida de Jorge Arriaza. Ahora, pero ¿hasta cuándo nos van a cobrar nosotros ese braguetazo, chicas? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar pagando nosotros ese matrimonio fallido? Que de paso es fallido, porque ese matrimonio se acabó. Ese señor acaba de tener un muchachito con otra señora y se exhibe con él. Claro, eso estuvo en la plomería informativa. Ay, yo no lo veo todo. Bueno, pero eso no, y él no lo vive como un secreto. En estos días en que vi que en las primarias él fue a votar con Rosa. Bueno, pero ¿hasta cuándo esa mentira, chico? ¿Para qué? ¿Para seguir cobrando de encargo público? Ministro de producción. Un hombre que lo único que ha producido, creo que produce zozobra, creo que produce sueño. Ministro de producción. ¿Producción de qué? Si el chavismo es improductivo de nacimiento. En el chavismo no se produce nada que no sea zozobra para la gente. Ministro de producción. Y ponen de canciller a Félix Plasencia. Félix Plasencia viene de ser el embajador. ¿No nombraron al canciller? Sí. Yo creo que todavía no lo habían nombrado. ¿Quién es? Porque ese cargo lo deja libre a Reaza y entonces nombran a Félix Plasencia. Félix Plasencia viene de ser el embajador de Venezuela en China. Ahora entiendo. Ahora estamos entendiendo, ¿verdad? Claro, China es el nuevo imperio. Claro. No hay más nada que ese. Está todo clarísimo. Yo creo que con esto ya terminamos. Ahí está. Es que diste en el clavo. Listo. A buen entendedor pocas palabras basta. Ya sabemos para dónde vamos, ¿no? Absolutamente. El mundo entero. Para allá. Y no vamos a hacer nada. Bueno, Dani, te veo el martes. Gracias, mi amor. El martes nos vemos en mi canal. Te quiero y voy a estar celebrando toda la semana tu cumpleaños. Yo también. ¡Vámonos! Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!